En Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, cientos de niños se entrenan a diario con el sueño de convertirse en estrellas del fútbol. La fábrica, como se conoce a la cantera madridista, ha sido históricamente uno de los mejores centros formativos del país. Una cantera que pocos conocen mejor que Luis Miguel Ramis. El tarraconense se ha pasado los diez últimos años puliendo talento en la Casa Blanca, pasando por los banquillos del cadete, el juvenil y hasta el verano pasado el Castilla, el último escalón antes de la cinta. Una década en la que han pasado por sus manos jugadores que hoy en día triunfan en el primer equipo, como Carvajal, Nacho o el prometedor Mariano. El Madrid tiene una grandísima cantera. Es verdad que la exigencia del club, por historia, es diferente a la de otros clubes. Esos niveles de exigencia marcan un poco el que puedan asomar más jugadores o menos en el primer equipo. Todos los que hemos trabajado ahí durante el tiempo que yo lo he hecho, nuestra ilusión era esa, que fueran futbolistas y a poder ser, por supuesto, de la plantilla del primer equipo. Se consiguen muchas veces con algunos, otras veces logran tener minutos fuera y luego poder regresar, como ha pasado con muchos, y otras veces se van fuera y rinden también como futbolistas profesionales, lo cual, bueno, también se ha cumplido con parte del objetivo. Años atrás, en 1992, Ramis, entonces en los inicios de su carrera como futbolista, también recorrió el camino desde el filial madridista al primer equipo, donde se mantuvo durante dos temporadas. Yo llegué tarde en cuanto a edad. No me formé en la cantera, aunque jugué en el Castilla, pero ya llegué con 20 años. Y, bueno, prácticamente a los pocos meses de estar en el Castilla ya tuve la oportunidad de ir convocado con el primer equipo. Había problemas en la plantilla con lesionados, en las posiciones en las que había esas carencias yo podía ayudar. Y, bueno, tuve la suerte de encontrarme con un entrenador, que es Benito Floro, que confió en mí, que me había visto en el Castilla, que sabía que podía rendir y a partir de ahí empezó mi andadura en el primer equipo. A partir de ahí se junta con las ligas famosas de Tenerife, lo cual, bueno, no ayuda a que la gente joven pudiéramos seguir demostrando cosas en el club. Y, precisamente, Tenerife fue la siguiente parada en su trayectoria. Y, bueno, fue una decisión buena porque en dos años jugué casi sesenta y pico partidos. Quizás han sido mis mejores años a nivel futbolístico. Conseguí marcar seis o siete goles en primera división. Y conseguimos, en un equipo que luchaba por mantenerse en la primera división, conseguimos meterlo en la Copa de la UEFA. Y tras otra breve escala de un año en Sevilla, Ramis recalaría en el Deportivo en el verano del 97. Es donde más años he estado. He estado cuatro años. Y, bueno, también una experiencia extraordinaria, sobre todo por tener la posibilidad de vivir y de ganar una liga, que no lo puede decir cualquiera. Es verdad que no tuve, sí, el primer año ni parte del segundo algo más de continuidad, pero, bueno, tuve una lesión... Bueno, me tiene que operar y estoy prácticamente cuatro, cinco o seis meses de baja. Bueno, eso corta un poco con la edad que tenía, 27 años, 28, un poco esa buena línea y esa buena inercia que había cogido durante esas temporadas. Pero, bueno, se compensa con esa liga que, bueno, al deportivismo le supo a Gloria y a nosotros por poder disfrutarla con ellos. En los partidos el equipo transmitía unas sensaciones que conectaban con todo, con toda la ciudad. Con toda la ciudad, no solo con toda la ciudad, sino con gran parte de España que estaba deseando que un equipo de esas características consiguiera algo importante. Íbamos a todos los campos y éramos recibidos con mucho cariño, con mucho cariño, porque, bueno, de vez en cuando a la gente también le gusta que aparezca un equipo que dé guerra a los dos grandes, porque sucede pocas veces. Finalmente, Luis Miguel Ramis cerraría su periplo en la élite del fútbol español en las filas del Racing de Santander. Y tras pasar por varios equipos de segunda y tercera división, colgó definitivamente las botas en 2006, iniciando su carrera como técnico en la cantera del Real Madrid. Sal, 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 Chris, sal con la jugada. Uno. Juega al espacio, saltando. Han sido muchos clubes, muchas circunstancias, muchos momentos buenos, muchas experiencias, que al final te enriquecen para poder diseñar un poquito qué es lo que quieres de tu vestuario. Al finalizar la campaña pasada y tras diez años en la fábrica, Ramis se desvinculó de la cantera madridista. Una década que le ha permitido formarse concienzudamente con el sueño de triunfar desde los banquillos. Es verdad que, más allá de que todavía no hayamos encontrado o no nos hayan dado todavía la posibilidad de entrenar algún equipo, recibimos solo que buenos mensajes en cuanto al trabajo nuestro durante todos estos años, con lo cual es cuestión de tiempo, tenemos paciencia, estamos aprovechando para ordenar ideas, para hacer otras cosas. Esa oportunidad aparecerá y estoy convencido que la aprovecharemos.